No se quede, 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 no se qu todo el mundo esta bailando no te cuento que a tristón que la fiesta ya beso no te cuento que a tristón que la fiesta ya beso la chica muy bien vencida ya todas esta gozando el baile esta caliente el baile esta caliente y la b stage esta vigente laeringa Los muchachos ya la ven, que se bailan y cantando Los muchachos ya la ven, que se bailan y cantando Un color de sabrosito, un color de sabrosito Que dicen si, que se sube la bautera y que suba y que suba Que se sube la bautera, un poquito nada más Chaco, 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 eh Chaco, 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 eh Chaco 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 Que suba la portera. Poquito, nada más, que no se lo lo cual sea. Y que suba, y que suba, que suyouba la portera. Poquito, nada más. Chaco, cha-cha- começou e... Chaco, llaco, llaco, llaco... Chaco, llaco, llaco, llaco...